¿Qué es lo que pasa después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que ocurre? Me estoy pidiendo, hijo No sé de qué perversa, no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo bien A través de las todas las cosas, no sé si no, no le daré tu cuenta No puede ser que esto me preocupe, yo estoy naciendo, bueno, qué bueno Para que, tu caso, tu experiencia, hijo, por favor, a tu vez aquí no Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!